En Romania Bar, en la Ciudad de La Plata, se presenta un ciclo imperdible de cursos. Una vez más en Romania, aquí en la Ciudad de La Plata, porque tenemos muy buenas noticias para todos los cerveceros, para aquellos que quieran ir progresando en el mundo de la cerveza, porque ahora Romania se va a involucrar en todo el tema cursos. Hola Ferchu. ¿Cómo va Grace? ¿Todo bien? Muy bien. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien Grace, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien. Acá presente Flor, porque es la encargada del lugar y en este momento tiene toda la información. Vamos a hablar apenitas, aunque sea con Ferchu, acerca de la cerveza. ¿Cómo está todo? Bien, bien. A full. Este mes, bueno, viste que acá enero baja un poquito, pero metiéndole, haciendo birra full, por suerte, para afrontar lo que se viene, que se viene una temporada importante. Finalmente, las fiestas, también pronto va a estar San Patricio, así que va cocinando a full, sin hablar. Se viene también el Día de los Enamorados y por qué no vamos a poder instaurar y los cerveceros tendrán que estar atentos para hacer alguna cerveza así con toque romántico. Sí, hay algo, una afrodisía acá, ¿no? Una afrodisía acá. Es eso, sí. Tenemos un plan igual para el Día de los Enamorados, así que los que quieran... Decilo, decilo. Tenemos nuestro concepto este año, el Día de los Enamorados, es por amor a la birra. No queremos encasillar a las parejas, ni a que tenés que venir a festejar sí o sí con tus amigos para disfrutar una cerveza. Así que nuestra onda este año es eso y vamos a hacer unos juegos para adivinar, ¿no? Los sabores de la cerveza. Va a ser con tapados, ojos tapados. A ciegas. A ciegas, sí. A ver si hay tanto amor por la birra, como se dice. La idea es, vos y por ahí sí ya hablando un poquito de este concepto nuevo, la idea es durante el año hacer ciertos cursos. Nosotros vamos a arrancar este, por así decirle, el ciclo lectivo. Nosotros buscamos un nuevo concepto que lo llamamos Escuela Cervecera Romania. Es para aquellos que quieran formarse, como vos bien decías. Vamos a estar inaugurando este concepto con dos cursos, uno de manejo y reutilización de levaduras y uno de análisis sensorial con 18 descriptores. ¡Gracias! ¡Gracias!